Esta vez se que va a tratar lo que no, estamos en la pastilla de peñescola, mirad, wow, que fotón fotón fotón, mirad, que pasada tío Gracias Los trozos de cañer y de artillería todavía Zaheteras Son las zaheteras defensivas Mirad las zaheteras ¿Aquí se va a quema? ¿Aquí se va a quema?